¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Harvey y el día de hoy les traigo un nuevo video En esta ocasión les traigo un video muy interesante ya que voy a ayudar a 4 seguidores a subir de rango ¡A la bestia! Y en esta ocasión no estoy solo ya que me acompaña el compita Rey Camacho para ayudar a estos 4 seguidores Bueno, esto se pone interesante En donde vamos a ayudar a un diamante, a un plata, a un heroico 5 estrellas y no podría faltar un oro ¡Huele a historia! Así que te invito a que veas el video completo ya que quedó sumamente muy interesante Ayudando a 4 seguidores junto al compita Rey Camacho ¡Estamos activo! ¡Pret! Si quieres ser el siguiente que ayudemos a subir de rango simplemente suscríbete al canal, comparte el video y déjame en los comentarios tu ID ¡Deja tu like que yo lo vea! Y sin más nada que decir comencemos con este video ¡Oh my God! Esto va a ser épico papus dev masters half $%&%&%&&%%&%&&%&%&% No olvides hacer el video atrever de tus dos cuts y puntas y llegas que te pondré en las zonas más que te paran ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ayuda! ¡Arvíjame, viva! ¿Está bien? ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡O biggestbres! ¡Suscríbete! Yo no creo que no lo digo! ¡El niño seguro ya está lleno de melee! Él es una buena cosa! ¡Es perfecto que no me gusta! ¡Es mal de analyzed... ¡Usted sabe que sí como lo desejamos sin��етрísimos! yo creo que sí... El baño es más Chinese... ...emas sonrisas de porc Culture, sãorisas de porcena a esta la Miss Inundación... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!